...de la biblioteca de Castilla-La Mancha. Es una satisfacción este acto previo al que vamos a tener el día 1. El día 1 tendremos la entrega de todos los premios, será en el Alcazar, pero en el auditorio, porque aquí en el salón de actos nuestros es imposible. Con satisfacción presentamos los cuartos, los certámenes que se han celebrado, desarrollado en esta cuarta edición, con una participación de 1.460 artistas, creadores, en las distintas modalidades, y hoy lo que hacemos es presentar las exposiciones de las obras finalistas en fotografía, 560 obras ha habido, recibidas de todo el mundo prácticamente, lo cual da idea de que este certamen está consolidadísimo. Es una pena, aquí mostramos una selección de obras finalistas, las obras finalistas y las que el jurado ha creído conveniente, por lo menos, que se expongan en una exposición que luego girará por otras bibliotecas de la región. ...de premios, porque era imposible hacer aquí el acto que tendrá lugar el día 1, a las 7 de la tarde, en el auditorio del Museo del Ejército, y la verdad es que lo que vemos es que hay una creatividad impresionante, estudios que desde Castilla-La Mancha y desde muchísimos países de todo el mundo, especialmente de Iberoamérica, participan. Y no sería posible si la colaboración de la asociación y el mecenargo de la fundación de la Caja Rural, que es que financia estos premios, y bueno...